Nos entendemos sin decirnos nada Porque en la cama hablamos con la piel Somos unos santos para los demás Pero en la vista eso nada que ver A ti se te quita los dedos, ma' Mientras yo te quito el vestido A ti te gusta que te trates bien Pero también pervertido Nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Dicíme a mí, ¿quién se ve? Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Y terminamos en un momento Dicíme a mí que ella se ve Ella y yo somos clase aparte Pa' mí su cuerpo es una obra de arte Solo provoca darte Y no hablo de cariño Me enganchaste como Ronaldinho Lo diablo, dime mami Quiero hacer por un nanny Quédate conmigo, cuídame como nanny Tiene cara santa, pero a ella le encanta A veces me hago el muerto pero me levanta Te quito la crema No se me olvidan esas noches ahí en Cartagena Cuando lo hice mi nena Cuando lo hice mi nena Me como en el cinema Subidas extrema Y cuando nos vemos Nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Dicíme a mí, ¿quién se ve? Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Y terminamo' el momento Dicíme a mí, ¿quién se ve? Esto no es normal, es una química Tú no tienes réplica No se pose estípica Única y auténtica Cuando no se lo tengo adentro Se pone histérica, mística Una viola con carita angélica Él me gusta que le hablen sucio Y pa' eso sabe que no me rehúso Ella me usa y normal, yo también la uso No le gusta la lencería y también se puso Él me gusta que le hablen sucio Y pa' eso sabe que no me rehúso Ella me usa y normal, yo también la uso Y lo que más me gusta es que nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Dicíme a mí, ¿quién se ve? Las ganas van en aumento Con tu vibe me deleito Y terminamo' el momento Dicíme a mí, ¿quién se ve? Yeah 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 Oh Yeah Shentup Yeah I feel like I'm a man Musty Kate Tycho Love for Malia La Ownia La sorcería La belleва Ya Gracias por ver el video.